Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, el matinal de la tarde. Por supuesto, día martes 3 de mayo iniciando acá la jornada con mucha energía, con mucha motivación, por supuesto, y con toda la actitud de día martes, ¿no? Yo soy Inlita. Así es, ¿cómo está Ronald Cuevas, Cuevas, Cuevas? Espero que la casa esté muy bien, bueno, la casa en trabajo, caminando, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén viendo, les mando un abrazo gigantesco y únase, únase a la transmisión de hoy porque sí, porque esta semana tenemos un gran concurso, Ronald Cuevas. Por supuesto, tenemos un tremendo concurso, recuerden que ayer hubieron cerca de 15 inscritas e inscritos también, por supuesto, también pueden inscribirnos al WhatsApp, al WhatsApp para la gente que no esté conectada a través del Facebook, que ahí más ratito lo vamos a nombrar, ahora todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque estamos recién comenzando el programa, sí, y queremos que ustedes se sumen a esta transmisión, ¿cierto? Por supuesto, que se sumen a la transmisión, que nos ayuden a compartir también esta transmisión, no porque haya concurso, sino porque usted nos quiera ayudar a llegar a más televidentes, por supuesto, a nivel local y a nivel también a nivel nacional. A nivel país, a nivel latinoamericano podría ser o no, nuestros vecinos argentinos también nos podrían estar viendo, ¿no? Me gustaría que algún día nos saludaran desde Arica, que nos saludaran desde la Patagonia. Oh, podría ser, podría ser. Será muy difícil. Yo creo que nada es imposible, como dijo Nicolás Mazú, nada es imposible. Los televidentes nos van a ayudar a compartir tanto que vamos a llegar a esa gente, a esa gente bonita de la Patagonia, por ejemplo. A ver, comencemos, pues comencemos y que la gente que nos está viendo en estos momentos, que ayude a compartir esta transmisión. Y ojalá que lleguemos a los mil visualizaciones. ¡Oh, tanto! Así como en Chilevisión, no, no creo, no creo. Oye, pero sí, por supuesto que nos ayudan a compartir, ya hay tres veces compartida ya la transmisión que está saliendo en vivo y en directo. Ya que fuiste tú, tú y yo y tú de nuevo. No, por supuesto, los televidentes nos van a ayudar a compartir esta transmisión de día martes porque estamos llenos de energía, por supuesto, acá, iniciando el matinal de la tarde. Así que aplausos por este día hermoso día, oye, tremendo día. Oye, bello día, bello día, muy lindo. También saludamos a los chiquillos arriba que están ahí en los controles, ¿eh? ¡Ah! Saludamos entonces a Jorjito que está arriba. A Jorjito que también nos ayuda a compartir la transmisión. ¡Aplausos para Jorjito! ¡Vamos, Jorjito! También saludamos, por supuesto, a Rafita Muñoz. ¡Eso también! Rafita que comparte porque también tiene altos seguidores en sus redes sociales, así que comparta, comparta. Y también nos queda el más farandulero, Lero. ¡Ah! ¡Ah! Sí, Sergio, tú eres farandula. Así es, también está Sergio. ¡Aplausos para Sergio! Así que Sergio, comparte también en tus redes sociales para que la gente que tú tienes y sigues también nos siga a nosotros, ¿cierto? Por supuesto. Por supuesto. Así es. Oye, también a toda la gente que se está conectando junto a nosotros también, que nos comente de qué localidad, de qué comuna, de qué ciudad nos está viendo esta jornada de día martes, 3 de mayo. Por supuesto. Oye, un día está espectacular, día soleado, 26, 25 grados, maravilloso acá en Buin. Oye, está rico. Me expuse ahí un ratito al sol y mira cómo quedé. Qué negra, ¿viste? Qué negra, se te ve el puro tatuaje de Puma nomás. Qué negra, está el puro tatuaje. Está el puro tatuaje que se me ven ahí los dientes. Yo te hiciste un Puma y yo me hice una Dida. Eso es verdad. Oye, no, está rico, está agradable para llenarse ahí de un poquito de energía y eliminar las energías negativas, ¿cierto? Por supuesto. Oye, siempre energía positiva, ojo. Siempre, siempre. Toda la gente que nos está viendo, energía positiva nomás. Y si usted quiere tener energía positiva, haga esto. Y tienes que decir que nos vayas bien, que nos vayas bien, que nos vayas bien, que nos vayas bien. Y nos vayas bien a la gente que está en sintonía junto a nosotros a través del canal 758 Mundo. Sí, Mundo Redondo, no cuadrado. Así es, también al canal 24.1 de Tu Mundo Digital. Un corazoncito para ellos, ¿cierto? Y que se cambien a Facebook y compartan también la transmisión, ¿no? Lo que pasa es que ahí a través de Facebook podemos tener más o menos cuánto hay conectado en vivo y en directo, que por el momento estamos llegando a 16. No sé si podremos llegar a 30, por ejemplo. Y lo otro también es que toda esa gente que nos está viendo de las otras plataformas para que se meta a Facebook y postule para el premio que hay. Por supuesto, por supuesto. Hoy también saludamos a la gente que nos ve en la señal online, www.win.cl. ¡Eso! Para todos los fanáticos entonces que están ahí a través de la página de la ilustre municipalidad de Wink, que ahí también manejamos mucha información a su alcance. Y también la gente también nos puede escribir al WhatsApp. Ahora sí que lo vamos a decir. Ahora sí que sí. ¡Alma 569! ¡Veintiuno! ¡Noventa y dos! ¡Cero nueve! ¡Sesenta y ocho! ¡Eso es! ¡Eso! Con el estilo, por supuesto, el WhatsApp del canal del Wink somos todos. ¡Oye! ¿Qué te parece, Joselín? Si el día de hoy la gente que nos manda la fotito al WhatsApp del Wink somos todos, lo vamos a ingresar nuevamente acá a la tómbola. Así de relajado para matar. Así de relajado. Así de relajado. Porque esta semana tenemos concurso. Así es. Tenemos un gran colaborador y con ello es la cabaña restaurante. Por supuesto, que está ubicada acá en JJ Pérez. Oye, acá uno a mitad de cuadra desde el BCI en dirección a Arturo Pratt. La numeración exacta es la... Tres, cinco, dos. Tres, cinco, dos. Así que ahí para que vaya lo puede poner en Google Maps o simplemente llega está cerquita del BCI. Así que lo va a encontrar rápidamente. Oye, ¿y qué nos colaboró la cabaña restaurante? Un pitcher. Oye, qué rico. Y una chorrillana, por supuesto. Pueden comer fácil tres personas en esas chorrillanas. ¡Qué rico! Para conmemoración del Día de la Madre acá en el matinal de la tarde. Oye, también, ¿cómo deben participar? Súper fácil y sencillo, Joselín. Oye, pero es facilítimo, facilísimo, facilísimo. Que yo también quiero participar, pero no me dejan. Pero usted debe meterse al Facebook. Al Facebook ya, Facebook. Poner en la transmisión que estamos ahora totalmente en vivo. ¿Qué deben poner? Yo quiero participar. Ah, ¿y qué más? Más. Deben compartir la transmisión en vivo para llegar a más vecinos y también mandar una fotito de su mamita, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. Y si quieren los comentarios, también puede anotar el nombre de su mamá. Mencionarla ahí en el comentario de Facebook. Y si no, también, si nos manda desde ahora ya, cuando son exactamente las 14 con 44 minutos, si nos manda la fotito de usted con su madre, va a ingresar nuevamente a la tómbola. ¡Chaucera! Si se haya inscrito a través del Facebook, va a ingresar igual dos opciones. ¡Oh, Chau! Oye, estáis rajadísimos, Ronald. No rajamos, oye. Oye, pero entonces, la gente que te... ¿Tú te has rajado o no? Yo te raja. Ya, te creo. No rajamos, no te creo. Oye, la Cota González dice, ¡oli! ¡Oli, vos, Cota González, cómo estás tú! Oye, estamos bien. ¿Y tú, Cota, cómo estáis? ¿Qué es la Cota? No, buena, 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 Cota. ¡Uy, saludos a la onda, Ronald! Mariano Garrido está en sintonía junto a nosotros. Hola, el gran equipo de la Televisión Chilena de Mitubuco. Vamos a dar abrazos para todos, por supuesto. Oye, qué rico. Ven ahí, Mariano Garrido. Entonces, pone de dónde nos está viendo. Así que, vamos, usted también ponga de qué localidad o de qué comuna nos está viendo. Exactamente. Oye, la Katy Tapia también nos escribe y dice, ¡Hola, chicos! ¡Feliz de verlos! ¡Bendiciones! ¡Hola, hola, Katy! También, muchas gracias por escribirlos. Oye, y seguimos subiendo ahí, ya llevamos 19 en vivo, 19 en vivo, así que vamos, seguimos subiendo. Lleguemos a 30, lleguemos a 30 el día de hoy, gracias a ustedes. Ayúdenme, ayúdenme, vamos. Oye, la Katy dice, ¡Feliz de verlos! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡La habíamos leído! ¡Excelente! Pero si la María Garrido dice, yo no tengo, ¿para qué compartir? Tengo varios y varias que zapean mi Facebook, los tengo cachaditos. Oye, ¿cómo es eso de cachaditos? Oye, podríamos decir, María Garrido, que tú eres mucho fan club por allá, por el Temuco, Amado. O sea, que María Garrido es famosa, ¿tú crees? Ah, ¿es popular? No sé, no sé. A ver, vamos a ver qué tan popular es. Sí, María Garrido, si tú eres popular, vamos a llegar a 40 visualizaciones. A 40 visualizaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, entonces, ¿a cuántas personas tenemos anotadas ya para ver si es que ellos pueden volver? Exactamente, dos. Tenemos 10, según el notario Ronald Cuevas. Según el notario Ronald Cuevas, entonces tenemos 10 inscritos ya. Y por ahí, por ahí, también Calamardo quiere inscribirse. A ver, Calamardo, ¿qué quiere decir? Calamardo, ¿qué quiere decir? Calamardo, ¿qué quiere decir? Calamardo, ¿qué quiere decir? ¡Noooo! Diamante, Calamardo. ¿Tienes ganas de hacer otra esponja? Calamardo. Calamate, Calamardo. Calamate, calamardo. Calamate, calamante. Solamente lo que chupa es agua. Chupa más curia de playa. Al ser una esponja También Eso es verdad, sobre todo el viernes para adelante Oye, saludamos también a la Fátima que nos dice Hola, soy la hija de la señora Fátima Y quiero participar ¿Cómo vamos a decir la hija o no? Oye, manden una fotito, Fátima Ahí está el mensaje Oye, pero Fátima Redondo estaba participando o no? ¿Qué dice el notario? No, no está inscrita todavía No está Fátima Ya, pero la anotamos o no? Eh, hola Dice yo quiero participar Así que hay que anotarla Voy a bajar al subterráneo A buscar los papelitos Mientras yo estoy acá Fátima Oye Ahí está el concurso ante Gotario Muy bien Este es el Gotario profesional Ya, aquí están los papelitos Vamos a ver entonces Anotadita la Fátima Me puede dar su número de Whatsapp Mira la Fátima te pide tu número de Whatsapp No, el del canal Me puede dar su número de Whatsapp Profe Ronald Ronald O conductor Ronald Cuevas No, no dice eso Sí, si dice Me puede mandar su número de Whatsapp solamente Si dice eso A usted el maestro que despeja canaletas Eso es, pero como ahí está soleado No podemos dar ese número Oye Fátima Fátima Anote Está anotadita acá Pero igual le vamos a dar el número de Whatsapp Para que nos pueda mandar la fotito Igual ahí Madre e hija El más 5, 6, 9 21 92, 0, 9 6, 8 Ahí está saliendo en pantalla Igual chiquillos y chiquillas Para que lo anoten Sáquense una fotito con su madre Ahí Mándenla al Whatsapp Si usted desea compartir ahí Esta semanita especial Para las madres Oye No sé si hay algo más lindo Que las madres Oye No, nada más lindo que La mamita Así que un abrazo a todas las mamitas Bueno, todavía no es Todavía no es El día de las mamitas Oye, por ahí ya nos llega una fotito A Relis Cáceres A ver Vamos a ver la fotito La primera fotito Del día de hoy Ahí está Eso Ahí ha puesto una canción parece Porque no Porque sale ahí La imagen Y te diga Ajá Ahí está Relis Cáceres Oye, la vamos a anotar entonces Ahí creció Ahí creció Ahí creció Ahí creció Bien Un aplauso para la mamá de A Relis Ahí está Un aplauso Acá la vamos a aplaudir A todas las mamitas Con el máximo De respeto Y con todo el amor Oye, ¿cómo se llama la mamá? La Flor Díaz Flor Díaz Entonces, un abrazo gigante Para la Flor Ella es la Flor Rosas Flor Díaz Flor de Díaz Ah, Flor de Díaz Sí Flor de Díaz Oye, y Cachate Ahí su parada Bien segura Bien firme Bien, esa es Sexy Así que vamos a anotar A Relis Ya la vamos a anotar entonces Ah, pero ella puso Yo quiero participar Que mandó la fotito La mamá al WhatsApp Que también estamos Seguiendo Al WhatsApp Así que por eso Está ahí anotadita La A Relis Cáceres Oye, la María García Nos manda la temperatura Actual de Temuco De su Temuco Amado Ya, ¿qué dice la temperatura? Dice 16 grados En este momento Sin la magia del sur Oye, qué buena Oye, recuerde La gente que nos manda Su fotito por WhatsApp Ya Recuerde poner El nombre de su mamita El nombre suyo Ya Y también yo quiero participar Por cierto Por supuesto Por supuesto Oye, saludamos también A Paulette Andrea Núñez Que entretenido nos dice Muchas gracias Paulette Te mandamos un saludo Súper grande acá De parte de todos Los que hacemos El matinal de la tarde Así porque hoy no es martes Hoy es viernes Viernes Estamos con actitud de día Viernes Viernes Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Oye, Fátima Arredondo dice ¿Me puedes mandar Su número de WhatsApp? Ya te lo mandamos Por favor Ya lo guardás Ya voy Sí Pero lo podemos mandar De nuevo De nuevo Anote Anote ¿Quién es el? Más 5, 6, 9 21 92 09 68 Ya Ahora sí que nos lo han nombrado Un mal número de WhatsApp Lo hemos nombrado toda la semana Ya me tiene hasta aquí El WhatsApp ya me lo sé de memoria No, pero si nosotros Nosotros estamos para eso Si la gente lo pide Lo volvemos a dictar Lo volvemos a decir Oye, Marina Navarro dice Hola Yo quiero participar Y más abajo dice Mi mamita está en el cielo Pero una fotito antigua ¿No tiene fotito antigua? Si tiene fotito Marina Navarro Para que nos pueda mandar el WhatsApp Y ahí poder proyectarla Por supuesto Igual la vamos a dejar anotadita La Marina Pero no la habíamos anotado antes ¿O no? No, no está anotada La Marina Navarro Así que la vamos a anotar Marina Navarro Marina Navarro está anotada Y también recuerden Que también es importante Compartir esta transmisión En vivo Para que podamos llegar A más vecinos ¿Cierto? Por supuesto Y la Arely Ahí había puesto Que ella quiere participar Así que ahí ya está Ingresada al concurso La Arely ACDC Ya está lista Ya está lista Está lista Ya Arely dice Compartido Oye ya vamos 24 Ya conectamos vivo Y en directo Cuando son exactamente Las 14 con 51 minutos Seguimos subiendo Como espuma Por supuesto Cuando usted sirve Una cerveza Y se sube Así estamos nosotros En sintonía Oye pero no puede ser Un ya está Una Coca-Cola Una Sprint Una Coca-Cola Es que no sé Es que me dijiste Viernes Pues me dio sed Porque hoy claramente No es martes Hoy es viernes Hoy es viernes Oye capaz que confundamos A la gente No Estamos a viernes Tres de mayo Por supuesto Chiquillos Chiquillas Mañana es sábado Al fin Tienes que ir a la feria A comprarme Eso Y pasado mañana Ya se viene el día De la madre Por supuesto Para que vean ya Oye Oye sí El regalito Para el día de la madre El regalito Ojo El regalito O también no puede ser Algo material También podría ser Otra cosa Así que puede ser Una cartita Oye por ahí nos llega La segunda fotografía De la mamita Marina Navarro Oye que bonita foto Aplausos Ahí la mamita De Marina Navarro María Bessio El apellido Bessio Oye que bonita foto Mira una foto De antaños Que bonita Ahí le mandamos Un saludito grande A la Marina Navarro Oye muchas gracias A la gente Por compartir Estas fotografías Que son íntimas Para ustedes Así que Aquí para que la comunidad También la vea Así que usted Súmese Y mande su fotito Con su mamita O en familia Por supuesto Le mandamos un abrazo Grande a la Marina Navarro Y por supuesto Un fuerte aplauso A la mamita Que está en el cielo Por supuesto Así es Oye seguimos Con los saluditos Polet Andrea Núñez Nos dice Acá en pizzería Toro Negro Lo estamos viendo Para participar Qué rico Entonces eso quiere decir Que ella quiere participar Quiere participar Para participar Debe compartir también La transmisión En vivo Por supuesto ¿La vamos a anotar? Vamos a anotar Mientras la Polet Andrea Núñez Polet Núñez Le vamos a poner Polet Núñez Le vamos a poner Por supuesto ¿Quién viene ahora Señor director? Juanita Vierce Oye Juanita Vierce La tenemos ahí En pantalla Desde Santa Filomena Desde Santa Filomena Entonces nos manda ¿Cómo se llama la mamita? Soy la Lizana Soy la Lizana Así que Le mandamos Oye Un aplauso tremendo 89 años Imagínate 89 años Así que Un aplauso para ella Mire ahí La linda foto Que nos manda Muchas gracias Por compartir Esta fotito con nosotros Sí Por supuesto Hoy estamos llenando Acá el matinal de la tarde Con fotografías de la mamita Gracias a todos Por la confianza Igual oye De poder previsar A su mamita Acá en pantalla Este junto a nosotros Acá O este desde Allá arriba Pero recordándola siempre O teniéndola al lado Con mucho mucho amor Y mucho cariño Por supuesto Acá con todos los televidentes Que son de verdad Los mejores televidentes De la televisión chilena Ah sí Los mejores Los mejores Los mejores Los mejores Sí o no Porque los mejores están En el matinal De la tarde Así es Oye Arelis ¿Qué nos dice la Arelis? ¿Qué nos dice la Arelis? Quiero participar Comparto Y envío la foto De mi mamita Hermosa Si ahí ya la habíamos Si ahí ya la habíamos Proyectado Si ya la mostramos Ya la mostramos Oye la María Garrido Dice tengo varios contactos Pero no tienen el tiempo Que yo tengo chiquillo Te lo digo porque me comentan En la tarde noche Del programa Y eso Los caché Ah ven la repetición Pero bien Muy bien Pero María Garrido Tú tienes que decirle Que nos vean En vivo y en directo En vivo y en directo Se pasa mejor Pues chiquillos El día es viernes Viernes Y son las 6 de la tarde Viernes son las 6 de la tarde Este programa está en vivo Viernes 6 de la tarde Viernes 6 de la tarde Después de aquí Nos vamos a Santiago Eso Nos vamos a agarrear Nos vamos a agarrear Nos vamos Se enojó nuestro director Ahora está la directora ¿Qué dice que dijo? Oye ¿Qué dice que dijo? Nos mandan otra fotito ¿Otra fotito de quién? Mira Pamela Calderón Nos manda Y mira ¿Por qué salió yo? Oye ¿Por qué salís tú ahí atrás Yuselin? Anita Hernández ¿Por qué es la Anita Hernández? ¿Quién es ella? Es como si fuera Mi segunda madre Ah Anita Hernández Mi segunda madre Salió verso Yo tengo dos madres De hecho prácticamente Viví mucho tiempo ahí Así que Un abrazo gigante Para ella Oye Se parece todo igual Parece de hermano Ellas son toda mi O sea Son mi hermana postiza Ah Muy bien Un saludo grande Entonces Anita Hernández Un aplauso Un abrazo gigante para ella Entonces ¿Quién envía esa fotito Pamela Calderón? Pamela Calderón Nos envía esa fotito Y dice Y nos manda un mensajito también Dice Hola chicos Hoy los vemos Desde Linderos Oye Desde Linderos Un abrazo gigante para ellos Un abrazo grande a toda la gente De Linderos Y que se está Mi hermana adoptiva Que se está preparando Para un día muy especial Pamela Calderón ¿Qué día tan especial tiene ella? Muy especial para ella ¿Por qué? A ver cuéntanos No, no puedo contar No puedo contar Si me dicen los comentarios Si me dicen los comentarios que puedo contar Yo cuento Pero si no No cuento ¿Qué puede ser tan especial? Muy especial Para ella Para su familia Muy especial ¿Ella sola o ella? Para su familia Para su núcleo Para su núcleo Para su núcleo Muy especial Muy especial Así que Mucha energía positiva Lo vamos a descubrir en un breve minuto Oye Jacqueline Riquelme Un saludo para ella que nos está viendo Y dice Quiero participar Oye ¿Quiere participar la Jacqueline? La vamos a poner Pero recuerda que falta mencionar a tu mamita Jacqueline O mandar una fotito al Whatsapp Te vamos a poner entre paréntesis Y también compartir la transmisión Y también compartir Por supuesto que ya estamos llegando a 27 televidentes Oye La Cota González también nos manda una bella foto con su mamita Y con sus hijos Oye Acá le vamos a poner Qué bonito Dos tics a la Cota Porque nuevamente va a ingresar el nombre de la Cota González a la tómbola Porque le está mandando la foto igual Entonces Vamos con Jacqueline ¿Cómo se llama la mamita de la Cota? Flor Oye Puras flores Tantas flores en mi jardín Ah Mamita querida Y vamos entonces de nuevo con la Cota González Entonces Por supuesto Cota González González Y Jacqueline Riquelme Recuerda mandar la fotito Aquí lo tengo anotadito yo también Oye Es que esto estamos en vivo chiquillos Así que estamos todos anotándolos rápidamente Y el notario también se está asegurando de anotar Oye También saludamos a la Mariana González Que se está conectando en sintonía junto a nosotros por acá Cuando ya tenemos 28 conectados en vivo en directo Sí Cuando son exactamente Eso Las 14 con 57 minutos lo estamos logrando Y vamos a llegar a 30 Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba 29 y vamos ya Subiendo como espuma Subiendo como espuma Eso 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 Porque hoy es viernes Hoy es viernes Tenemos 30 30 30 30 Oye A los 40 el rolo se saca la polera No A los 40 la Jocelyn baila con las manos en el suelo ¿Cómo? ¿Qué pasó? Isabel Cuevas ¿Qué fotito nos manda Isabel Cuevas? ¿Manda una fotito Isabel Cuevas? ¿Quiere participar doble? Ah Está Isabel Cuevas Y sale ahí ¿Qué me decís? Oye ¿Se parece a mí o no? Ella es mi madre Oye Para toda la gente que nos está sintonizando hasta ahora en la tarde Ella es tu abuelita Ella es mi madre Y más allá mi abuelita Que está nevando fuerte para la bahía Pero no importa Que vaya más invierno Está nevando fuerte Oye Y casa de las gallinas Oye Y atrás Ida Y de vuelta No Oye Andan unos gallos Y atrás No sé qué andaban haciendo por el cerro Oye Por suerte que esta garra para el este Va a subir más agua Pero mi abuela Oye Oye Ya entonces anotamos Isabel Cuevas doble también Mucha suerte Isabel Cuevas Ojalá Que si Te rajiste un algo Oye Un saludo Entonces gigante Para Isabel Cuevas Cuevas Cuelas Y la ida Oye Ida Cuevas Isabel Cuevas Ronald Cuevas No tenemos suerte Cuevas Oye Pamela Calderón también nos dice Yo quiero participar Nos escribe también en el Facebook Así es Ya por supuesto Y compartió Y compartió la fotito Así que Se merece doble intento Igual que la arelis que nos quedaba Oye chiquillos Recuerden también que deben compartir esta transmisión En vivo y en directo Ya para que podamos llegar A 40 Exactamente Para sacar la cuenta Oye se Se bajó uno Se bajó uno Oh estamos llegando a 29 Nomás Oye ¿De quién es esa fotito? Felipe Felipe Hernán Berrío Dice que va a celebrar a esta mamita el día El día domingo Así que Muy bien Felipe Hernán Berrío ¿Lo anotamos? Eso es Felipe Hernán Berrío va a ingresar al concurso Ya Felipe entonces Hernán Berrío Hernán Exactamente Berrío Oye también la Saludamos acá ¿A quién saludamos? Vamos a ver Vamos a ver que nos saludamos por acá ¿A quién saludamos? Ah no Al Pedro Enrique Que nos saluda desde el tránsito Hola Buenas tardes amigos del Buin Somos todos Saludos Y ya vamos en 31 31 amigos en directo Eso Vamos que se puede Subiendo 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 Oye Para la gente que nos está viendo Y se está uniendo Ahora en este momento Tenemos un genial Espectacular concurso Para el día de la mamita Por supuesto Para el día de la mamita Oye Gracias a la colaboración De la caballa de restaurant Sí Ustedes que nos están viendo No cabrón Oye Teníamos mucho Estábamos subiendo muy rápido Oye Y qué pasó Mucha calidad de televidente Caímos a tierra Hoy estamos así Y aquí estamos subiendo Subiendo Oye Justo cuando estamos subiendo Como espumita Como espumita Azotados Pero estamos volviendo Ahora sí Nos ven en vivo y en directo No chiquillos Comenten Comenten Oye Estamos Haciéndolo en vivo Y en directo Ya bueno No le hagas eso a la gente No le hagas eso a la gente Porque estamos saliendo Súper bien Estamos saliendo súper bien Oye Recuperemos a todos los televidentes Que estábamos teniendo Chiquillos Recuperemos a todos los televidentes Oye Nos siguen llegando Oye Qué pasó Muchos saludos Oye Pusimos la foto de Isabel Cuega Oye Y se nos pegó Oye Vamos a tener que hablar Con esa mujer más ratita Vamos a tener que hablar Vamos a tener que hablar No sé si es mucha calidad O mala calidad Pero nos llega otra fotito Vamos a ver si con esta foto Nos sube Ya Ándate 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 Ya Michelle Aguayo Saluda a su mamita Fátima Vamos a ver Arredondo Vamos a ver la fotito Muy bien Michelle Aguayo Ahí está la fotito Oye Y la mamá Está precisamente de cumpleaños El 13 de mayo Así que fuerte aplauso A Michelle Aguayo La Fátima Por supuesto Que la vamos a notar Para que ingrese Al concurso Oye Aquí nos notamos Entonces A Michelle Michelle Aguayo Michelle Se escribe como la Michelle Bachelet ¿O no? ¿Cómo se escribe? Michelle con Y O Michelle ¿Cómo se escribe? La escribí con Y Está bien Escribe o no? No, pero lo bueno Que en los nombres No hay falta autografía Siempre me gustó Abreviar las cosas Así que le puse una M Y una A Michelle Aguayo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Aguayo Aguayo Saludado Y nos decía Hola Claro No había puesto Ahí un saludito Oye La María Garrido También nos había escrito Y dice Comparto por enlace En Whatsapp Por grupos de Facebook ¿Qué más quieren? Seguiré compartiendo Aprovechen Que ando de buena Mira tú Oye Nos llega otra fotito De Elizabeth Cárdenas Que comparte la fotito Acá junto a su mamita Vamos a verla Vamos a verla Proyectámosla A ver un video Ya Atención entonces Atención Vamos Corre video Corre video Corre video Corre video Acción ¿De quién es? ¿De quién el video? Elizabeth Cárdenas Elizabeth Cárdenas ¿Y con su mamita Que se llama? Bueno Estamos trabajando En el video Eso Estamos trabajando En el video Porque Ahí va Ahí va Ahí sí va ¿Dónde está Mi conejito Chiqui? Ya Sí Mi conejito A ver Salten los conejos Acá estoy Aquí ¿Cómo saltan los conejos? Acá estoy Ahí está La coneja La mamita Y apareció Esa es la mamá coneja Eh Eh Mamá Tengo Le Quiero tomar leche Quiero tomar leche Quiero tomar leche Mamá Mamá Quiero tomar leche Quiero tomar leche Ahí Ahí Estaba jugando Con sus nietos Entonces anotamos A Isabel Cárdenas Elisabel Ah Elisabel Se te está cayendo El chica Se le parece Oye Se le está cayendo Se está rayando La papa ¿Qué te dije recién? No se escucha ¿Cómo se escucha? ¿Qué te dije recién? Elisabel Cárdenas Elisabel Cárdenas Ana Rosa Calderón Dice Hola, hola Mis profes preferidos De Buin Buin Linda Tarde Buen abrazo Grande a la Ana Rosa Calderón Oye La Ana Rosa Calderón Siempre nos manda Muchos cariños Así que un cariño También para ella Gigantesco Eso es Oye La Marina Navarro También nos comentaba Que ya mandó fotito Y compartió Así que la Marina Ya está lista Para el concurso Oye También nos manda Katy Tapia Unas fotito Para De su mamita Que ya está En el cielo Mira Sale bastante guapa Un aplauso Grande a la mamita De Katy Tapia ¿Y cuál es el nombre de ella? Rosa 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 Tenemos otra rosita más Otra rosita más Para el jardín La Katy Tapia Entonces ella estaba inscrita Estaba inscrita ayer Así que ingresa por doble oportunidad La Katy Tapia Porque se inscribió ayer Por supuesto Recuerden que ayer Estaban inscritos A través del Facebook Y los que hoy De estos 10 que teníamos ayer Vuelven a mandar fotitos Tienen doble chance Uy 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 Y yo que no puedo postular No ya no postulaste Oye Seguimos con los comentarios Pedro Enrique dice Es viernes y mi cuerpo lo sabe Es viernes y mi cuerpo lo sabe Es viernes Taram 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 Ájale Bien Es por papito Oye Claudia Huerta Nos escribe Dice Hola profe ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Jackie Jackie La Jacqueline Riquelme Ah Jacqueline Riquelme Ahí nos manda la fotito De Marisol Carus Vamos a ver la fotito Vamos a ver la fotito De hecho no es Marisol creo Es Mirasol 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 Ah Mirasol Ahí está Qué bella Qué bonita oye Bella Mirasol oye El otro día le estaban diciendo Mirasol que allá en Algarrobo Mirasol Norte Ahí está Mirasol Y ustedes Mirasol o del aceite también ¿O no? También Mirasol de la maravilla Aceite y todo eso Son pesados Televidente hoy Aquí todo Aquí no puede ser serio Por eso uno tiene que tirar La talla Puede ser Puede ser Puede ser Yo también la tengo La tallita Le faltaba solamente La fotito Así que Así es Oye la Cota nos manda un dato Ojo ahí Dice El lunes 9 es mi cumpleaños Así que pasaré a buscar Mis regalos por allá Qué bueno Cota Que esté el cumpleaños El lunes 9 Justo ese día Nosotros acá Nos vamos a tener programa Justo ese día Lo tenemos libre Así que No hay Programa ese día Y claramente No hay regalo tampoco Porque los chiquillos Allá arriba Dicen que No los saludas Si no los saludas Cota Usted sabe Usted no se la desconocía A nosotros también No Cota Oye Cota Así que el día lunes Lo vamos a celebrar acá Junto a ti Y por supuesto Y todos los televidentes Que te harán dar Muchos saluditos Oye vamos a hacer El marzo programa Dedicado a ti ¿Sí o no? Sí o no Oye la Claudia Huerta Nos pasa un dato Súper importante también Dice Tengo disponible Cajitas de desayuno O sorpresas Para quienes necesiten Les dejo mi número Y anoten Usted en su casa Es el Mas 569 76 60 03 94 Así que para que Lo anote Y le llame Para pedir Un desayuno Por supuesto Y vamos a dar De nuevo el número De nuevo el número De nuevo De nuevo Atento En modo Robocop Robocop Caída de tricáter Ya Atento Más 5 5 6 6 9 76 60 60 60 0 3 94 94 Ahí sí señor director Ahí que yo Listo y preparado Para los televidentes Sobre todo Sí Oye más abajo Saludamos a la Linda Garrido Por supuesto Que se sintoniza junto a nosotros Buenas tardes Mi querido equipo Bendiciones a todo el panel Por supuesto Y a los televidentes Bendiciones para todos El mundo Bendiciones para todo Día viernes Estamos prendidos El chiquillo Mío Indirecto Ya faltan 5 minutos Para las 8 de la tarde Y estamos en vivo Día viernes Eso Estamos En la fiesta electrónica Vamos Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Ahí que nos manda Que nos manda fotito Hola ¿Qué decía? Fabio la Zúñiga Nos manda entonces Un videito Una fotito Fabio la Zúñiga Nos manda Desde Valdivia Paine Fabio la Zúñiga Desde Valdivia Paine Hoy nos manda la fotito De la Fabio la Zúñiga Etienne Navarro Fabiola Zúñiga Etienne Navarro Ahí vamos a proyectar La fotito Por supuesto Hoy ya vamos 29 nuevamente Estamos recuperando La sintonía Que teníamos hace un ratito Ahí está la fotito entonces De Fabiola Zúñiga Aplausos 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 Que linda foto Muchas gracias Por compartir Esta fotito Junto a nosotros ¿Cierto? Tremendo Muchas gracias Muy bellas fotitos Mira nos manda Varias fotitos Eso Varias fotitos Muy bien Eso Ahí a tono A tono Eso Muy bien Que bonita Mamita Mira ahí tenemos Más fotitos Eso Fíjate que tenida Te sacaste Mira ahí Estar en la comilona Buena 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 Muchas gracias entonces Por mandarnos la fotito Y compartir Esas lindas fotos Oye Natalia Martínez Dice Números porfi El del canal Ahí le vamos a proyectar El número de whatsapp Del canal Buen Somos Todos Donde usted puede mandar Su fotito Pero se lo podemos decir también Y también lo vamos a mencionar Es el más 569 21 92 09 68 Ese es el número de whatsapp Del buen Somos Todos Así es Para que lo anote Para que lo anote Para que lo anote Puede mandar audio también Nosotros lo mostramos acá Ojo Audios que no tengan que ponerle el pito Porque si no Después nos censuran Después nos censuran Y nos bajan como ahora Ven Alguien se tiene que haber mandado Alguna champonada Champonada Oye La Magali Carreño nos escribe ¿Qué nos dice la Magali? Y nos dice Hola chiquillos Un gusto verlos Muchas gracias Hola Nuevamente cariños Y bendiciones Bendiciones ahí para la Magali Y por supuesto Un abrazo tremendo Acá de parte de todo el matinal de la tarde Muchas gracias por vernos Oye también saludamos A la Carmencita Arteaga Que está conectada junto a nosotros Buenas tardes chicos Saludos Junto a su equipo de trabajo Muy bien Un aplauso Acá somos todos Un equipo tremendo Tremendo equipo Por supuesto Exacto Oye Pamela Calderón ¿Qué nos dice? Me dice Mañana Y un anillo Ahí lo confesó Lo confesó O sea que mañana Se nos casa la Pamela Calderón Mañana O mañana Le ponen el anillo al dedo O le cambian los anillos al auto ¿Qué? Sí Parece que eso Porque puso un anillo Sí No se parece que eso Que mañana tiene que ir al mecánico A la Calderón mañana te casas Mañana tiene que ir al mecánico Ah, tiene que ir al mecánico También los anillos Le van a hacer mantención al vehículo Sí Puede ser Ahí O el novio mecánico No nos metamos en esa polémica Por favor Oye así es Mañana Mi hermana adoptiva Se casa Así que Un abrazo gigante para ella Y que esta nueva etapa Sea espectacular Oye mañana Por supuesto Vamos a tener acá Mucha buena energía Ahí para la Pamela Calderón Que siempre está acá Enviándonos fotitos Que nos envía saluditos También acá Al Buen Somos Todos Así es Así que les deseamos de verdad Que mañana tenga un día Espectacular Y sea un día inolvidable Para ella Y también para el México Y para qué decir Que ya fue la despedida solterada Ay, ay, ay Oye Afírmate cabrita Ya fue Ay, ay, ay Cabrita Así es Vamos entonces Sigamos con los comentarios De la gente Vamos con los comentarios Y que la gente que se está sumando Aproveche Y inscríbase A este bello concurso Y rico concurso Por supuesto ¿De quién? Que nos colaboró aquí La caballa de restaurante Hoy es Cerrajo Así de simple Cerrajo Con un tremendo Pichel Y más una chorrillana Tremenda Para el día de la madre Por supuesto Porque pueden compartirla Y pueden cobrarla Hasta el miércoles De la próxima semana Exactamente Así que vamos a estar Toda esta semanita Hasta el día jueves Más o menos Haciendo la difusión Porque no sabemos Si va a ser juego Bien el sorteo Así que mucho ojo Usted solamente Recuerde que debe estar Después conectado Conectado Y decir Aquí estoy Aquí estoy Si sale su nombre Oye ojo Sí Porque cuántos llevamos Inscritos Como 20 más menos Entonces esos 20 Por lo menos Tienen que estar conectados El día del sorteo Así que tienen que estar Conectadísimos Toda esta semana Banco 22 inscrito ya Así que conoce Oye Marianela González Nos dice Hola Hola Profe Ronald Y Jocelyn Hola Hola Marianela ¿Cómo llegó su casa? La Marianela González Que anda máquina Anda máquina En las clases Oye ¿Cómo habrá llegado Post clase? Porque hoy día Tuvo buena Buena Creo que Recién va llegando A la casa Eso Porque yo con las piernas Todas turulecas Eso Oye la Cota dice Flor Cárdenas Se llama mi mami Sí Ya sabemos Que se llama Flor Sí Un saludo gigante Para ella Arelis ACDC Dice Comparto Envíe fotos Y quiero participar El chico ¿Cómo está? Mis tics Sí La Arelis ya está Con los tics acá Está con los tics Arelis Sí, sí Está la Arelis Está la Arelis Oye yo tengo Varios inscritos acá Sí Hay varios inscritos Magali Buenas tardes Nos dice chiquillo Hola Magali Buenas tardes La Cota González dice Te pareces mucho A tu mami Ronald Me parezco No me parezco Te pareces mucho Yo también encuentro Que te pareces Poco, poco En el genio puede ser En el genio Tiene cara de simpática Oye La Marianela González Nos dice Profe ¿Cómo se mandan las fotos? Fácilito Por Marianela González Usted se saca una fotito ahí Hace una selfie En el baño Después la manda Al Whatsapp Del Buen Somos Todos Acá estoy Pero ¿Cómo se mandan? Marianela Tú tienes que meterte Al Whatsapp A tu Whatsapp Al Whatsapp Luego te metes Al Whatsapp Del Buen Somos Todos Que es el Más 5 6 9 21 92 0 9 68 Ya A ese Whatsapp Entonces Te mandas ahí A la casilla de fotitos Pinchas Y vas a elegir Una fotito Una fotito tuya Ahí recién sacada Una fotito tuya O puede ser De tu mamita De tu mamita Y si tiene algún recuerdo Quizás O si está ahí contigo Una fotito Una fotito Y la mandas Ahí está Ahí está Ahí ya está Oye Felipe Hernández Merrido Ya mandó la foto En Whatsapp Y si la revisamos Por supuesto Ya la proyectamos En pantalla Oye Fabiola Zúñiga Dice Hola recién conectándome Pero ya también Pero también mandó la fotito La Arely La Claudia Nos habían escrito ahí Que estábamos pegados Estamos pegados Unos pequeños problemas técnicos Recuerdo que estamos En vivo por supuesto Janet Tapia A ver Tenemos Janet Tapia Nos mandó la fotito Janet Tapia Janet Tapia Muy bien ahí Con la mamita Katy Tapia Ahí están las dos Janet Tapia Se manda una foto Con Katy Tapia Con Katy Tapia Eso Muy bien Oye Es un familiar Del ex arquero de Chile Nelson Tapia No alcanza a pello No más Puede ser Puede ser Oye entonces Janet Tapia Oye voy a bajar A buscar más papelitos Ya dale Nomás Bajando Janet Tapia Que estaba inscrita Ayer entonces Ya tiene la doble chance Por supuesto De ingresar otro papelito Subiendo Al subterráneo Oye Bajando Bajáis feliz Subís feliz Que hay allá abajo De todo esto Ah ya vi Ya que hay abajo Ya caché que hay abajo Un ascensor Un ascensor Por eso bajas tan rápido Oye La Claudita Huerta Dice yo quiero participar Les envié un video De mi mamá Con mis hijos Oye Claudia Huerta La anotamos o no Si habíamos anotado A la A la Claudita Huerta No No está anotada No está anotada No O sea el video Que vimos delante Era de Claudia Huerta Claudia Huerta Ahí está La anotadita Claudia Huerta Ahí está porque no la metís Eso es Por supuesto Está anotada la Claudita Huerta Muy bien Estamos entonces La Claudita Huerta dice Se pausa Bueno ya arreglamos eso La Arely no escribía Vuelvan Como Como el Titanic Vuelvan No había muido Vuelvan Hay alguien aquí con vida Hay alguien aquí con vida Hay alguien aquí con vida Y se murió Jack Se murió Jack Hice un spoiler Viste Ahí va Jack Ahí va Jack Cae 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 Y se murió Se ahogó Se ahogó Jack Jack Aquí va a volver Oye Tania Gallardo Dice Saludos Saludos Tania También saludamos a Francisca Riquembre Hola ¿Cómo están? Aquí estamos súper contentos Por supuesto Y tú Francisca ¿Cómo estás? Hola Polet Núñez nos dice el número El número es el más 569 21 92 0 9 68 Por Por Lo hemos repetido como 100 veces Y ahí nos manda la fotito Pero dale nomás Natalia Martínez Oye Nos mandan A ver Atento ¿Cuál es la fotito de Natalia Martínez? Ahí está Oye que linda familia Natalia Martínez Entonces Las vamos a anotar Inmediatamente para el concurso Y la mamita ¿Cómo se llama? Otilia 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 Un aplauso A la señora Otilia Por supuesto Oye Muchas gracias por compartir Tus bellas fotos Junto a nosotros Y junto a todos los televidentes ¿Cierto? Sí Por supuesto Entonces ¿Quién era la? Natalia Natalia Oye ¿La apellida de Natalia? Natalia Martínez 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 Oye Oye la gente que está mandando La fotito Recuerden Mencionarnos De donde nos están viendo Mandar la localidad Los nombres De la mamita Y su nombre Para poder anotarlo En el concurso Oye Marianela González Dice Coni ¿Cómo se mandan las fotos? Ah Está escribiendo acá A la Coni Que le ayude O pensó Eso lo escribió Marianela No ha visto ninguna Coni acá En los comentarios Se equivocó parece Oye La Michelle Aguayo La Michelle Aguayo nos decía Gracias Michelle Gracias Más abajo Saludos chicos La Tania Muy bien La Jacqueline Riquelme Dice Ya compartí En diez fotitos Oye si La acabamos de ver A la señora Mirasol Por supuesto Oye también La Marianela González Dice yo voy a Mirasol Oye que soy pesada Marianela Mirasol era la mamá De la Jacqueline Riquelme De la Jacqueline Riquelme Y le dice que ella va a Mirasol Oye que pesada la Marianela González Oye hace rato que no agarráis palesado a nadie Oye La Magali Carreño también nos escribe Y dice Hola hola Yo los saludé hace rato Pero se cortó la transmisión Cariños chiquillos Profes Oye si Le mandamos el saludito delante Así que muchas gracias Vilma Pérez también dice Hola buenas tardes Soy Vilma Saludos Ustedes chicos Vilma Como los Pedro Picapiedra Vilma Eso No mostraron al Rona Pero hazlo de no 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 Vilma Y por qué saca el pecho Oye la Marianela nos pasa el dato Yo estoy de cumpleaños El martes 10 de mayo Que bien Mariana ese día también se nos cae el tricaster No pasa el dato Mariana 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 Y que trae el pato Oye Vilma Pérez nos manda la fotito A ver Vamos a ver La foto de la mamita Vilma Pérez Vamos a ver Bien Ahí está la foto de la mamita Entonces de Adamita Saavedra Muy bien Mira y muchas gracias entonces por compartir Y le damos un aplauso Grande La fotito Tremendo Tremendo Tremenda foto de la mamita por supuesto lleno de energía Vamos Vamos entonces con Vilma Vilma Pérez Vilma Pérez Vilma Pérez Lindo programa y esta linda semana También vamos a estar compartiendo todas las fotitos de nuestras mamilitas Saludando a la Juanita Saludando a la Juanita Que se conecta junto a nosotros Saludos para usted y para toda mi familia Muy buen programa Los felicito chicos Muchas gracias Muchas gracias Por estar en sintonía junto a nosotros Y no se pierda Sino que véanlo a diario Recuerde salimos de lunes a viernes Aquí ahora Desde las 14.30 hasta las 15.30 Por el canal Buin Somos todos Por supuesto El matinal de la tarde Para que la gente ponga la alarma Ahí en su celular Oye Marianela Martínez nos pedía Número porfis Lo decimos de nuevo Nuevamente Es el más 5, 6, 9 21 92 0, 9 68 Ahí está Ahí está Ya llevamos 102 veces diciendo el número de WhatsApp Calamardo Por favor Calamardo Sale tú a decir el número Anoten No Ay mamita querida Calamardo ya está Chato Chato Oye María Garrido dice Muchas felicidades para Pamela Calderón Que el señor bendiga vuestra unión Eso es Mañana le vamos a tirar harta energía positiva ahí Mañana vamos a tirar la casa por la ventana Que le manden las fotitas ahí cuando estés recién casada Eso podría ser Cuando ya le hayan puesto el anillo ahí que está Podría ser Que alguien le mande las fotitas ahí bien Usted Ustedes Desea casarse Y que diga No Oh Una de las dos puede decir no Esta noche es fundamental Lo que pasa hoy en la noche es fundamental para la mañana Dios mío Santo señor Dios mío Santo señor Oye Felipe Hernán Berrido dice Me gusta cuando hacen regalos Sobre todo porque aparecen más personas conectadas No quiero decir que la gente sea interesada No Pero estuvimos varias semanitas sin regalito Y la Igual Igual nos apañaban Igual nos apañaban Mira estuvo entre 20 y 30 Ahora estamos 25 así que no la gente igual participando con nosotros Oye que pesado Felipe Hernán Berrido Demostremosle a Felipe Hernán Berrido que no son unos televidentes Interesados Así que no va al concurso No va al concurso Ah siempre vamos así Oye se imaginan No va al concurso Uno a uno Dos 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 que serías tú y yo Oye Isamar Aravena dice ¿Cuál era el número? El número de WhatsApp No es que lo que pasa es que ya Como lo hemos reiterado varias veces Estos comentarios están cerrados Por eso yo creo que ya están listos con WhatsApp Ya pero le decimos de nuevo No Nos quedan dos minutos para leer los últimos comentarios Dos minutos A mí no me aparecen más comentarios La Vilma Pérez dice Mi mamá se llama Aramita Saavedra Romero de Maipo ¿La que mostramos o no? ¿O no nos mostramos? Ella parece que es la que mostramos Correcto Ya la anotamos La Claudita Huerta Hola profe Le mandé el video de mi mamá con mis hijos Así que sí Ya lo vimos ya Claudita Huerta Oye tenemos otra fotito ¿Otra fotito? ¿Fernanda o Fernando? Fernanda Fernanda Donoso Mira Y ahí me imagino que Ella está en la guatita o no? Está en la guatita La mamita foto Qué bello recuerdo Fernanda Donoso Ojo A todos los que han mandado la fotito Tienen que estar conectados Miércoles, jueves o viernes Porque en cualquiera de estos tres días Que se nos aproximan Vamos a tirar el sorteo Y las bases del concurso Es si usted no está conectada Cuando salga el numerito En este caso su nombre Si no está conectada Va a salir al agua Así que por eso es importante Que se conecte durante los próximos días Oye La mamita de Fernanda Donoso Se llama Laura Así que para ella Un saludo gigantesco Un saludo grande Oye Qué suerte la de ella Tener una fotito Así Con su mamita Porque En cambio yo No tengo fotito así No No tenéis foto en la guatita No Es que a lo mejor Saliste muy rápido Sí puede ser Así como que a los dos meses Ya sabéis salida Puede ser Puede ser Oye Mirasol Nos dice la Ana Rosa Calderón Que al lado del Yeco La Susanita Ordenes Hola profe ¿Qué dice? Runa y Jocelyn A los del panel Y a todos los vecinos conectados Que tengan buena tarde Oye Mira la Nilda Garrido Que espesa ¿Qué dice la María Garrido? Ya por Nilda Garrido Si no hay concurso Seríamos María Garrido Y yo No Nilda Porque tú No estuviste algunos días Nilda nos dejaste abandonados Y teníamos Teníamos muchos Muchos comentarios Oye Oye De propósito de eso La Nilda Garrido También nos mandó La fotito ¿O no? La fotito ¿Sí? Ayer Ayer nos había mandado Pero que ya no está Dentro de nosotros Así que Un abrazo gigante Para la Susanita Y que se cuida Harto Muchas bendiciones Para todos Nos vemos mañana Exactamente Nos vemos mañana Y ahora viene el Mirko Con la Bantina Chau chau Desde Sintonía del Fútbol Somos todos Nos vemos Chau 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 chau